Y bueno, llegó el momento de mostrarles el evento que desencadenó que en los últimos días yo haya pasado por varios consultorios, exámenes, laboratorios, pruebas, aparatos, etc. Ese momento que lo desencadenó sucedió estando al aire en el programa Divas de Multimedios. Me encontraba en la pérgola con Verónica y con Viviana Calderón. Y bueno, como yo con cierta frecuencia hago bromas, hago voces, ellas pensaron que estaba vacilando. Y por ende no se dieron cuenta, por lo menos no en el momento, de que me estaba ocurriendo lo que me estaba pasando. Que estaba sufriendo un microinfarto cerebral. Yo misma no sabía, hasta después de los diagnósticos. Y lo que van a ver en el video es básicamente el momento en el que yo empiezo a hablar y empiezo a arrastrar las palabras. Una vez que empiezo a arrastrar las palabras, yo me inquieto porque no sé si está ocurriendo solamente en mi cabeza o si se está notando. Tan es así que planteo dos preguntas. Pregunto, ¿qué es lo que está sonando? Y en una segunda pregunta digo, esto me está pasando, ¿qué me está pasando? Me está pasando solo a mí. Algo así entiendo. Algo así digo. Y posterior a eso hago silencio y trato de imitar lo que ellas hacen, que es reírme, juego un poco con las hojas del guión, como tratando de que el programa termine y trato de no volver a decir absolutamente nada más, para poder dejar que el evento transcurra sin que se note. Efectivamente creo que muchos de los televidentes probablemente pensaron lo mismo que mis compañeras de trabajo y esto es lo que sucedió. ¿Les encanta la rapidita así? Por supuesto que sí. ¿Qué tenemos? Hoy está... ¿O por Dios? Es cierto, él es... No, y el viento, el viento. Mau, yo creo que está aterrizando al lado suyo. Eso es verdad, dice que es lo que suena. ¿Qué está pasando? Ay, no, qué miedo. ¿Qué está pasando? ¿Llegó? ¿Llegaron? Ahí está, ahí está. Ahí, esas son las rapiditas. ¿Ton, tapos? No, ahí está. Ahí está. Es un poco inquietante que habiendo compartido el primer IGTV, testimoniando lo que había ocurrido, posterior a eso me llegaran tantos, tantos mensajes de tantas personas que han estado viviendo cosas similares, que han experimentado algunos de los síntomas que yo narraba, que incluso el cuerpo les ha avisado antes de un evento como el que ustedes acaban de presenciar. Yo les decía como un ojo que brinca, con tortícules, con problemas para dormir, con problemas para concentrarse, con problemas de memoria, con cansancio no solamente físico, sino cansancio emocional y así por el estilo. Para todas esas personas que me han preguntado qué hice para poder llegar a este diagnóstico y qué estoy haciendo para prevenir un cuarto evento, bueno, pues he reseñado y he documentado todo lo que he hecho hasta el día de hoy y quiero que lo vean. Lo primero fue visitar el Hospital Metropolitano gracias a Medismart. Aquí estoy en el cubículo donde me colocan la matita, me retiran todo lo de metal y ya casi ingreso a hacerme la angioresonancia, así es como se llama. Ahora les cuento. Luego vino la colocación de la vía para el medio de contraste. Súper bien. Excelente. El cual provocó una reacción alérgica que me hizo terminar en emergencias en sala de shock. Mi amigo, el Dr. Rojas Oriamuno, fue el primero en atenderme. E indicó la colocación de un mapeo de presión arterial y un holter de frecuencia cardíaca. Muchas, muchas pruebas de sangre. Con aparatos y mucha sangre menos, trabajar era parte de mi terapia. Y a mis desayunos se sumaron muchos medicamentos. Como ven, el camino ha sido largo. El camino ha sido largo. El camino ha sido largo.